¿Quieres extraer los elementos individuales de una canción por medio de la inteligencia artificial? Funciona para audio y video. Ve ya mismo a la página www.lalal.ai Encontrarás un potente extractor de voces y separador de stems musicales de última generación que usa la tecnología por medio de la inteligencia artificial para extraer de forma rápida, sencilla y precisa las pistas de voz, drums, bajos, piano, guitarras eléctricas y acústicas, instrumentales y sintetizadores sin perder calidad. Empieza ahora tu prueba gratis. Para utilizarla únicamente tienes que arrastrar la canción o el video que quieras procesar para obtener la vocal o el instrumental. Es gratis. Si quieres procesar más archivos y obtener resultados más rápido de todos los stems de la canción, hay tres maneras de hacerlo. Tú eliges el paquete. La primera opción con un pago de 15 dólares te permite subir hasta 90 minutos de música, o sea 2 GB, de lo que tú quieras, en formatos de audio y video como MP3, WAP, AVI, MP4, IVE, entre otros. Si quieres aprender más de producción musical, music business, podcasting, mix and mastering, del universo de Ableton Live o necesitas clases personalizadas, no dudes en contactarme dando clic aquí abajo. Y la opción más costosa es de 75 dólares con 500 minutos de música. En este momento están en descuento por tiempo limitado, por solo 35 dólares. Aprovecha ahora mismo este descuento. Utiliza el poder de la IA para mejorar ahora nuestra creatividad artística. Sé que esta app le servirá demasiado a los DJs, productores, vocalistas, músicos, bailarines, amantes del karaoke y muchos artistas más. Compruébalo tú mismo. Realmente es una excelente herramienta si estás empezando en el mundo de la producción musical. Te va a permitir que escuches por separado los elementos que componen tus canciones favoritas. Déjame en los comentarios qué te pareció esta valiosa información. Guarda este video, dale like, suscríbete y comenta. Compártelo a alguien que le interese. Sigue mirando más capítulos aquí. No te pierdas ninguno de mis videos. Si te gusta mi contenido puedes apoyarme en mi página de Gumroad, Patreon o Paypal. Déjame en los comentarios si quieres saber más hacks de producción musical. No te pierdas ninguno de mis videos. 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 Gracias por ver el video.